Para la realización de esta práctica, la número 5 del péndulo simple, vamos a usar el péndulo, que es una masa de forma cilíndrica colgada de un gancho, del cual podemos variar la longitud, el cronómetro y una regla graduada que nos va a servir para medir la longitud del péndulo. El número corresponde a la señal inferior, es decir, en el 39 la marca la señal que se está indicando. Vamos a hacer varias mediciones con varias longitudes del péndulo. Una corta, que sería aproximadamente una cosa así, una mucho más larga, o más que podamos, aproximadamente un metro, que sería así, y entre estas dos medidas de longitud del péndulo, otro para intermedias, que podría ser esta, y esta. Para la medida de la longitud del péndulo, lo que hacemos es ver cuál es la marca de la regla que coincide con las muescas que hay en el centro de la masa, como podemos ver en el vídeo. Para medir el periodo, lo que hacemos es desplazar la masa del péndulo a un pequeño ángulo, no mayor de 10 grados, y soltarlo teniendo cuidado de que no choque con la pared y que sea una pequeña oscilación. Esto sería una oscilación, es decir, el movimiento que va desde la parte más separada hasta que va a la otra parte y vuelve. Bien, esto es una oscilación. Entonces soltamos. No hace falta que el cronómetro comience a la vez que soltamos, que es muy difícil, sino que cuando esté parado en uno de los extremos, comenzamos a medir. Pararíamos y ya tendríamos la medida del tiempo de las 30 oscilaciones.